Hola, bienvenidos al Enjambre, un espacio de fuerza común. Hoy les quiero seguir contando los logros del gobierno del cambio a dos años con el sector defensa. También, luego de casi dos décadas, el gobierno del cambio recuperó la mesada 14 para la fuerza pública, mejorando las condiciones de vida de miles de compatriotas que arriesgan su vida para mantener nuestra seguridad. Se trata de una mesada que beneficia más de 244.000 veteranos y sus familias, porque el derecho a la asignación de retiro o pensión hace parte del sustento de las familias de quienes prestaron sus servicios al país en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Adicionalmente, en el trámite legislativo se incluyó como beneficiarios de esta mesada al personal civil y no uniformado que se vinculó antes de 1990 al sector defensa. Se trata de alrededor de 3.600 personas que a partir del próximo año comenzarán a recibir esta mesada pensional adicional. Pensando en garantizar condiciones más justas para todas las personas que deseen iniciar su carrera profesional en la Fuerza Pública, logramos que en el Plan Nacional de Desarrollo sea completamente gratuito los procesos de incorporación de hombres y mujeres, como soldados profesionales, infantes de marina profesional y patrulleros de policía. Decreto 2225 de 2023. Gracias a esta medida, 1.861 auxiliares de policía hoy ostentan el grado de alumnos para convertirse en patrulleros de policía. Asimismo, en los próximos meses ingresarán 7.566 nuevos alumnos a las escuelas de formación militares para convertirse en soldados profesionales e infantes de marina. 5.616 del Ejército Nacional, 600 infantes de marina profesionales y 1.350 soldados profesionales para la Fuerza Aérea Colombiana. Por otro lado, avanzamos significativamente en la protección de las mujeres que deciden prestar voluntariamente su servicio militar. La primera institución en hacerlo fue la Policía Nacional en 2019. Hoy, cinco años después, el porcentaje de mujeres incorporadas como auxiliares de policía es del 45%. Por parte de las fuerzas militares, la incorporación de mujeres como soldadas profesionales comenzó con nuestro gobierno. El año pasado fue el primer año en el que ingresaron mujeres como soldados regulares durante 2023. El 10% del total de incorporados en el Ejército Nacional y el 1% en la Armada Nacional fueron mujeres en lo que va de 2024. Hemos logrado aumentar esa cifra a un 7,8% en el Ejército y en el 1,3% en la Armada. Por primera vez en la historia, los veteranos reciben subsidio de vivienda. 89 veteranos recibirán 117 millones para poder tener su casa propia durante este año. Asimismo, aumentamos la liquidación de invalidez de los soldados e infantes de marina voluntarios, beneficiando a cerca de 1.200 familias de veteranos. Sabemos que la ciudadanía está preocupada por la seguridad. Por ello, el gobierno del cambio avanza en la reducción de la tasa de homicidios, logrando un 4% menos en comparación con el mismo periodo en 2023. También hemos fortalecido el servicio de Policía Nacional con 10.276 nuevos uniformados distribuidos por jurisdicción en 2024 con el Plan 20.000. Gracias al gobierno del cambio, hemos frenado el pago de las extorsiones, evitando que esos dineros lleguen a manos de los criminales, gracias a que creamos siete nuevos grupos GAULA. No hemos bajado la guardia en la lucha contra la minería ilegal, pues aumentamos las capturas en 16% respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 630 capturas en 2023 a 731 en lo corrido de este año, es decir, 101 capturas más por minería ilegal. Esto permite brindarle tranquilidad a las comunidades del país afectadas por esta economía. Estos serían los logros del sector defensa. Continuaremos en el siguiente capítulo con los logros del sector educación. Gracias por unirte al enjambre y recuerda, ninguna decisión sobre la gente sin la gente. No olvides compartir este capítulo y sigamos construyendo democracia en movimiento. Este es un espacio producido y dirigido por Alejandra y Shamil Taji.